Algo para recordar Y en el marco de veladas tituladas Conciertos para la Paz nos vamos a detener en un trabajo registrado en vivo en Madrid en la Orquesta Sinfónica dirigida por el maestro José Ramón Encinar y destacándose como solista en Castañuelas Lucero Tená. Ellos hicieron en ese concierto para la Paz de algunos años atrás esta versión especial de la obertura de Carmen de Jorvi Zell. ¡Suscríbete al canal! 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 Algo para recordar Algo para recordar